Pérdidas a los comerciantes, te comentaba que no pueden abrir su negocio. Claro, digo, desafortunadamente son cosas impredecibles, nosotros estamos en la misma situación que los comerciantes. Un día sin taquilla para nosotros, pues también nos peguen el presupuesto. Esperemos que el día de hoy no tengamos la contingencia para poder abrir y tratar de recuperarnos. Parece que mañana viernes, sábado y domingo, por las condiciones de presenta favorables. Y eso, bueno, de alguna manera la gente que se privó de ir el día de ayer, esperemos que nos acompañen el fin de semana. Sabemos que el fin de semana es por los artistas que estamos presentando, son días buenos. Ojalá que con eso tuvieramos que recuperar lo que, repito, lo que el día de ayer, desafortunadamente. ¿Y cuánto sería lo que se perdió? Bueno, mira, normalmente de lunes a miércoles tenemos una afluencia aproximadamente de boletos pagados como de 3 mil, 5 mil boletos, más o menos, entre esos tres días o por cada día? No, día. Entonces, el miércoles, que era un día bueno y que teníamos lucha libre el día de ayer, sabíamos que iba a ser un día importante para nosotros. Entonces, pues desafortunadamente se perdió. Creemos que hubiéramos superado fácilmente la cantidad que les sacó de sí, porque también van muchos niños. Acuérdense que solo se entran grandes y las personas con capacidades diferentes también. Entonces, pues realmente ayer sí se perdió un día importante. Esperemos recuperarlo de hoy al domingo. ¿Y al momento cuántos llevamos? ¿Cuántos visitantes? Ya tenemos un, la semana, cerrando la semana anterior, traíamos un promedio de 120 mil visitantes aproximadamente. El día de ayer, bueno, pues ya eso nos está disminuyendo el tema de los visitantes. Les pasamos un boletín de prensa con lo que tenemos hasta el día de antier, porque ayer no, ¿verdad? Para que más o menos tengan una idea de lo que llevamos. Pero estamos hablando que la primera semana, los primeros días tuvimos una prensa de 220 mil visitantes. ¿Sus espectáculos de ayer se van a reprogramar o ya? La próxima semana tenemos lucha libre. Desafortunadamente los luchadores que tuvieron que haber estado ayer, que era el platillo fuerte, hoy salieron. O sea, tienen de ellos, traen su gira, traen su programación. Vamos a tener lucha libre AAA el próximo miércoles. Entonces, pues ya estamos en pláticas a ver que el próximo miércoles que el cárter que teníamos el día de que pudiéramos fortalecerlo, porque eso no es algo que les podemos asegurar en este momento. A nivel general, ¿hay una cuantificación total de la PED? ¿Cuánto se perdió el día de día? No, no, hasta el momento no la tenemos. O sea, hubo daños por la lluvia del martes, sí. Ayer, afortunadamente, no llovió y aprovechamos para poder poner algunas zonas, poner más cáscara de nueces, vaciar los pozos de absorción, revisar cableado, revisar, porque digo, pues el día martes en la noche, algunos vehículos tuvieron que entrar para sacar algunas cosas y pues el día de ayer se hizo la revisión de que todo estuviera en orden. Hay inspección, de hecho ahorita estamos trabajando todavía, llegaron material para poder esparcir en las zonas donde pudimos tener encharcamientos y tipo de, por lodo y todo ese tipo de cosas. Una pregunta, este, siempre, bueno, ya tienen, en este caso, en esta fiesta de Juárez, en estos mismos fechos, donde ya se comienzan a descender un poco las temperaturas. Si, este, tenía este precedente del año anterior, de que para estos fechos ya comienza a haber frío, y es muy, muy incómodo para la gente poder ir en estas condiciones, ¿por qué se volvió a realizar para estos mismos fechos, que también se sabe que septiembre, octubre, siempre hay temporada de lluvias? Bueno, octubre es un mes donde afortunadamente nunca teníamos lluvias, ahora se están presentando cuestiones geológicas diferentes. El año pasado tuvimos un día, un día de lluvia, el primer domingo, y tuvimos que también cerrar las puertas, tuvimos que cancelar el evento, pero normalmente en octubre, pues son días, este, muy buenos para este tipo de eventos, o sea, el mínimo es, perfecto.